Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con un par de dados. En el vídeo de hoy, antes que nada, quería agradeceros a todos el apoyo que me estáis dando tanto por aquí por YouTube como muchas veces por Instagram. Estoy seguro de que este año llegaremos a los 10.000 suscriptores aquí y en Instagram espero llegar a los 1.000 seguidores. Crecemos poco a poco y por eso también quería valorar todo el año pasado, que ha sido cuando el canal más ha crecido con diferencia. Y además también me sentí muy muy apoyado cuando hice mis directos en Twitch, que por cierto, volveremos pronto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y después de decirte que te suscribas y que le des a la campanita, yo ya me callo para dar paso al vídeo que has venido a ver. Aunque realmente no me callo porque soy yo el que te lo explico. Bueno, ya me entendéis. Hoy os voy a enseñar a jugar al Dixit en dos minutos. Y algunos de vosotros vais a flipar porque hay imágenes dentro del vídeo que son de hace bastante tiempo. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. ¡Empezamos! El Dixit es un juego que lo lleves donde lo lleves y juegues con quien juegues nunca falla. Se puede empezar a jugar a partir de 3 jugadores, pero es muy recomendable jugarlo con más. Por ejemplo, a partir de 6 estaría genial. Y a partir de allí puedes ir añadiendo a gente. Si sois muchos, se puede jugar incluso por parejas. Eso sí, cuantas más personas es recomendable utilizar más cartas. Por lo tanto, más expansiones. De momento hay como 9 y no paran de salir más. Y ninguna de ellas necesita del juego base para ser utilizada. Es verdad que yo voy a explicar cómo jugar a estas expansiones porque normalmente al ser más pequeñas y no tener que utilizar un tablero, son incluso más compradas que el juego original. El Dixit es un juego de cartas que premia la creatividad y la compenetración entre las personas que están jugando. Fijaos en las ilustraciones. Solo por eso el juego ya vale la pena. El funcionamiento es muy sencillo. Cada jugador recibe 6 cartas. Uno de ellos, al que llamaremos cuentacuentos, empieza tirando una de estas cartas boca abajo, diciendo un concepto, frase, palabra, canción o lo que sea que se le ocurra que le evoque o le recuerde esa carta. Entonces, todos los demás buscan entre sus cartas una que corresponda al concepto planteado y la ponen boca abajo con la carta inicial. Una vez todos los jugadores han dejado su carta boca abajo en el centro de la mesa, el cuentacuentos las mezcla y las va colocando una a una boca arriba. Sobre todo que este jugador no flipe con el resto de imágenes, porque si no se va a notar mucho cuál es y cuál no es su carta inicial. Cuando todas estén boca arriba, sin decir prácticamente nada, los jugadores deciden en secreto cuál creen que es la carta que ha sido escogida por el primer jugador. Una vez todos quieren saberlo, se empieza una cuenta atrás. 3, 2, 1... Y todos marcan con el dedo esa carta primigenia. Si todo el mundo acierta la carta, o ninguno la acierta, todos excepto el cuentacuentos ganan 2 puntos. Si alguien acierta la carta original, tanto esas personas como el cuentacuentos consiguen 3 puntos. Si algún jugador vota por accidente tu carta y esa no es la inicial, te llevas un punto extra. Una vez se ha hecho el recuento de toda la ronda, se reparte una nueva carta a cada jugador, para volver a tener 6 en la mano. Y ahí acaba la ronda. Después se repite el mismo procedimiento con el siguiente jugador a la derecha del anterior cuentacuentos. Y así hasta que os canséis o hasta que se acaben todas las cartas del mazo. Ya os digo yo que con la variedad enorme de cartas que hay, va a costar que os canséis. Pues así de sencillo es jugar al Dixit. Un juego súper portable y muy fácil de explicar. Os aseguro que os lo pasaréis muy bien imaginando y creando a través de las cartas. Y ahora que hay veces que por temas de salud no podemos juntarnos, os dejo en la descripción del vídeo una página web donde podréis jugar al Dixit con vuestros amigos, online y de manera gratuita. Así que ya no hay excusa para no jugar al Dixit. ¿Cuántas expansiones habéis probado vosotros ya? Dejadlo aquí en los comentarios junto a cualquier duda que tengáis. ¿Y cuál queréis que sea el siguiente juego explicado en dos minutos? Ahora es vuestro turno. Nos vemos en la siguiente ronda. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!